En este video veremos paso a paso el proceso para actualizar el firmware de tu wallet biométrica Decent. Si al entrar a la aplicación recibes el siguiente mensaje, es porque hay una nueva versión de firmware disponible para tu wallet, pero no la podrás actualizar directamente desde la aplicación de Decent en tu teléfono, sino que la tendrás que actualizar desde tu PC. Así que entramos a la página DecentWallet.com barra support barra firmware update y entramos aquí donde dice update firmware. El primer paso para actualizar nuestro dispositivo es descargar e instalar la aplicación Decent Bridge, la cual va a permitir la comunicación entre la wallet y tu navegador de internet. Es importantísimo que tomes en cuenta que solo se puede actualizar el firmware utilizando Google Chrome. Instalamos la Decent Bridge y hacemos clic aquí donde dice Refresh. Ahora debemos conectar la wallet al puerto USB de nuestra PC, utilizando preferiblemente el cable que nos trae. Encendemos la wallet y la desbloqueamos escaneando nuestra huella digital. Aquí podemos ver que se ha detectado el dispositivo y le damos a este botón que dice update to su versión y el número de la versión. Ahora debemos desconectar la wallet de la PC. Apagar la wallet. Presionar los botones ok y power durante unos 10 segundos para entrar al modo boot y reconectar la wallet a la PC. Una vez hecho todo esto hacemos clic aquí donde dice update firmware para comenzar la actualización. Podemos ver una barra de progreso en la PC y en la pantalla de la wallet. Ahora tenemos que ser pacientes ya que este proceso puede llegar a durar unos 10 minutos. Una vez se complete el 100% de la instalación tanto en la PC como en la wallet debes apagar y volver a encender tu wallet. Escaneas tu huella digital para desbloquear el dispositivo y en configuración información del dispositivo podemos ver que ya tenemos instalada la nueva versión del firmware. Ahora al conectar nuestra wallet con la aplicación del teléfono también podemos ver que el mensaje que decía que teníamos una actualización disponible ha desaparecido y que nuestra wallet se encuentra 100% actualizada. Para ver más vídeos como este semanalmente te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos dos vídeos. Gracias y nos vemos pronto. Chau!